bueno mi gente bienvenido a un nuevo vídeo hace un año que no grabamos los circuitos estamos aquí de nuevo 2021 ya ustedes saben vamos a despegar esta vaina como es que lo que se fueron los menores se fueron los menores y si uno dos tres bueno vamos a ver los primeros segundos ahí vienen los menores los menores los menores circuito de bicicleta mi gente ya ustedes saben circuito de bicicleta mi gente ahi hay chocaron en todo acelerar Los menores ¿Quién queda en primero vivo? ¿Quién queda en primero vivo? Ahí vienen los muchachos Mi gente ¿Quién fue que coronó? ¿Quién fue que coronó? La verdadera planta La verdadera planta Los menores activos Mi gente El campeón La posición número uno En la planta Se la planta mi gente del menor La planta del menor Va que en ustedes mismo Primer lugar El tercero Te pasaron Te pasaron Tú cobraste el segundo El menor cobró segundo No bulto En la planta Va que en la planta Y va que en como que el menor Tiene la planta La verdadera planta Vente original Ahí está en el plátano Ya está bien ahí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.